Festival, festival y más festivales. Terapia, porque aparte de que te hace una terapia mental, te hace una terapia en la pista también. Hoy realmente es un día que tiene para mí. Soy muy, muy feliz porque no esperaba que el señor Carrió tuviera la intención de venir a celebrarlo en esta sala, que es mi casa, mi nacimiento, la ciudad de Inmersión. Bueno, qué deciros, que el 16 de abril es la fecha de mi aniversario, cumplo 31. Lo llevo muy bien, como podéis ver. Estoy muy orgulloso, muy contento, realmente de corazón, de pertenecer a esta gran familia, que es mi sideboard, que han apostado por mí. ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!